Ahí estaban los senadores nacionales, claro, las expectativas cuáles estaban generadas en la jornada de ayer. La presencia, por primera vez, porque había estado ausente en las dos reuniones de comisión de presupuesto para analizar estos temas y para emitir los dictámenes correspondientes. Hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, la presencia de ella en el recinto generó también expectativas, no sólo a los periodistas, sino también a los propios senadores nacionales. Estos cruces, el primer cruce que tuvo fue con la vicepresidenta Gabriela Michetti. El primer cruce tuvo que ver también con los tiempos que los senadores tienen para hacer sus presentaciones, sus alocuciones en el recinto de la Cámara de Senadores de la Nación. Y estos cruces vamos a compartirlo porque tiene que ver con lo que sucedió en la jornada de ayer en el Senado Nacional. Un instrumento público, estatal, de derecho internacional, como es un memorándum de entendimiento, similar al que usted firmó con Qatar, por ejemplo. Firmado de acuerdo a las atribuciones que marca la Constitución y que además fuera remitido al Parlamento para su tratamiento. Fue tratado, debatido y aprobado además en sesiones públicas del Parlamento. El juez que había dictaminado que esto no era un delito porque era precisamente un acto no judiciable, hoy está sometido a juicio político en el Consejo de la Magistratura. Por esas casualidades de la vida, es el mismo juez que la sobreselló a usted con el memorándum de Qatar. El que nunca fue tratado por el Parlamento, tengo entendido todavía, está creo, no sé si fue remitido tampoco. Permítame, señora Presidenta. No, pero quiero decir algo. Las cuestiones de privilegio tienen 10 minutos y le he dado casi 9 más. Yo le voy a pedir algo, señora Presidenta. Tanto que reclamaban mi presencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y además han hecho un módico tratamiento de las normas, 10 minutos más o 15 minutos más para una cuestión tan importante. Me parece, no les voy a demandar demasiado tiempo. Simplemente, sí, me permite... Hacemos, no, pero permítame, senadora. Acá hacemos cumplir el reglamento y si yo después le doy a usted 30 minutos, imagínese que tengo 30 minutos para todas las cuestiones de privilegio. Así que si puede redondear, le agradecería. Bueno, vamos a redondear, señora Presidenta. Es posible que a usted, al Presidente y al oficialismo, no le guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Bueno, pero yo quiero decirle algo. A mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen y no por eso va a dejar de ser Presidenta usted ni Presidente Macri. Van a seguir siendo Presidente, Vicepresidente. No me gusta nada su gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar. Para su aclaración, yo no firmé el acuerdo con Qatar.